Un instrumento del Observatorio Europeo Austral captó desde el norte chileno la primera imagen confirmada de un planeta formándose en el disco que rodea a una estrella, informó la entidad astronómica. Señaló que la observación se realizó con SPHER, un instrumento buscador de planetas instalado en el Very Large Telescope, el cual se ubica en el Cerro Paranal. El equipo de astrónomos responsables de la observación estuvo liderado por un grupo de científicos del Instituto Max Planck de Astronomía en Heldenberg, Alemania. El planeta, que destaca claramente en las nuevas observaciones, se encuentra a unos 3.000 millones de kilómetros de la estrella central, lo cual equivale a la distancia entre Urano y el Sol. Con información de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.